La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires En el día de ayer, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha dictado una resolución intimando al presidente de la Asociación de Clínicas Sanatorios Privados de la República Argentina, ADECRA, a dejar sin efecto la decisión de imponer a todos los afiliados a los servicios de medicina prepaga el cobro de adicionales o copagos, así como cualquier otra modalidad de arancelamiento indebido para cualquier tipo de consulta, tratamiento o estudio médico que estos requieran. Esta es una decisión que hemos tomado en cumplimiento de responsabilidades que tenemos a partir de la creación de la Defensoría del Pueblo por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y también en línea con la decisión que ha tomado la doctora Diana Korenfeld en la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Nación. Nosotros le hemos comunicado también a la doctora Korenfeld la decisión que hemos tomado y hemos advertido a las autoridades de la asociación que en caso de no retrotraer, desde la Defensoría iniciaremos un amparo colectivo en representación de todas las personas afectadas. Creemos que no se puede jugar con el bolsillo de las personas. Acá hay decisiones que se toman de una manera ligera, sin entender que cuando se toman estas decisiones el único perjudicado termina siempre siendo el paciente. Por ese motivo también le hemos solicitado una intervención a la Secretaría de Comercio Interior para que cumpla con el rol que le corresponde, que es la de regulación, en este caso, de estas actividades y en particular de un incremento indebido y fundamentalmente un incremento que está afectando definitivamente a todos los habitantes, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la República Argentina. Y hemos pedido también a la Superintendencia de Servicios de Salud que se convoque al Consejo Permanente de Concertación, que está creado por la Ley Nacional 26682, para que en ese ámbito se discuta claramente cuál es la situación que se ha planteado y el camino a seguir. La Defensoría del Pueblo ha fijado una posición y ha intimado al presidente de la Asociación de Clínicas a dejar sin efecto la medida. Si esto no se resuelve, iremos por un amparo a la justicia en representación de los vecinos.